Los estragos de la guerra en Ucrania se sienten también en las maternidades de los hospitales del país, donde se han producido aumentos de partos prematuros. Por esta razón, alumnos de centros salesianos en España han creado cunas que salvan vidas para paliar las necesidades de los recién nacidos. Para hablar más sobre este tema, estamos conectados con Alfonso Gordillo, profesor responsable del Departamento de Mecánica de Salesianos en Pamplona, España. Profesor Gordillo, ¿por qué aumentan los partos prematuros en Ucrania? Bueno, pues porque el estrés de la guerra está provocando que en estas mujeres que están embarazadas y que tenían una fecha de término determinada, están haciendo que sus hijos nazcan de forma prematura en situaciones verdaderamente complicadas, con difícil acceso a hospitales y muchas veces en sus casas o metidas en búnkeres. Es sobre todo el estrés de la guerra lo que está provocando ese aumento de partos prematuros en Ucrania. ¿Cuál es la diferencia de una incubadora convencional a una cuna salvadora? Bueno, pues sobre todo es la facilidad de uso, que es una cuna transportable, se puede colocar en sitios estratégicamente sencillos, puede estar conectada o bien a la red eléctrica convencional o bien a la batería de un coche. Está fabricado con materiales plásticos sencillos de conseguir en un entorno industrial como el que estamos nosotros en nuestra zona de Navarra, de España, y es fácilmente fabricable y montable por los alumnos. Y sobre todo, pues evidentemente es el precio. El precio es infinitamente inferior al que sería una incubadora como las que conocemos en los hospitales de los países desarrollados. Justamente, ¿cómo es que los alumnos llegan a involucrarse con estas cunas salvadoras, con este proyecto? Bien, la cuna estaba diseñada por una ONG que se llama Medicina Abierta al Mundo. Es una ONG de aquí española, pero bueno, es uno de los mayores portavoces de esta ONG y presidente es un chico navarro. Entonces, se puso en contacto con nosotros, con los salesianos, porque ellos tenían la idea, pero tenían la dificultad de lo que es la fabricación de lo que es la estructura de la cuna. Luego, la cuna también lleva una parte electrónica, que evidentemente tiene su complejidad, pero si no tienes la estructura, por mucho que tengas la electrónica y la idea del software de cómo tiene que funcionar la cuna, pues se queda ahí. Entonces, fue cuando nosotros cogimos la idea. Nos pareció maravillosa para que nuestros alumnos, en sus actividades prácticas que realizan en el centro educativo, porque nosotros somos una escuela de formación profesional, una escuela vocacional, donde los alumnos practican en talleres, entonces con maquinaria generalmente de alta tecnología y de maquinaria controlada por ordenador, entonces han podido fabricar las piezas que componen la cuna, la estructura y montarla y ensamblarla. ¿Y cómo llegan estas cunas salvadoras a Ucrania? Bien, en este caso a Ucrania han llegado a través de una furgoneta, se han mandado 10 cunas como primera partida inicial, posteriormente, a la vuelta de verano, probablemente haya más cunas para poder mandar, y bueno, se ha mandado una furgoneta. Pero una de las ventajas que tiene esta cuna es que es una cuna desmontable y no los que solamente la hayamos mandado a Ucrania, ya han ido a otros países y generalmente van desmontadas en la maleta de un voluntario, de un cooperante o de un misionero que quiere llevar esta cuna a un país que la necesitan, entonces la lleva desmontada en su maleta y luego allí, con un manual de instrucciones que han desarrollado los alumnos, pues la pueden montar y poner en uso. Y así es como se han mandado el resto de las cunas que hemos hecho hasta ahora. ¿Nos podría comentar si tiene la cifra de cuántos niños han sido salvados o rescatados gracias a estas cunas salvadoras? Hombre, pues la verdad es que el retorno de imágenes y vídeos que estamos teniendo pues es elevado, es elevado en nosotros. La cuna tiene la característica de que se puede conectar a Internet, a una red de telefonía y podemos capturar datos, saber si la cuna está funcionando o no y la verdad es que estamos viendo que las cunas están funcionando de una manera continua y una manera eficaz. Entonces, pues bueno, no tenemos datos exactos de cuántos niños han podido llegar a salvarse con estas cunas pero la verdad es que cuando a los alumnos les ponemos las fotos y los vídeos de los niños dentro de las cunas y luego cuando salen ya de la cuna y se los llevan sus madres la verdad es que el subidón para los alumnos para seguir involucrados en el proyecto es elevado. Pero no tenemos datos exactos de si han sido 10, 100 o 1.000, no lo sabemos. Llevamos dos años con el proyecto, esta última partida es la que ha ido a Ucrania y ya estamos teniendo imágenes y vídeos de niños dentro de las cunas sobreviviendo que es de lo que se trata, de sobrevivir en un entorno difícil como es una guerra. Profesor Gordillo, esperamos que estas cunas salvadoras puedan ayudar a más niños. Gracias por haber estado con nosotros en entrevista. Muy bien, gracias a ustedes.